avance del episodio número 38 se están formando se están fraguando nuevas alianzas en ambas tribus barbara le dice a tu saint que puede contar con ella pero que bueno eso no significa que ahora tenga un pleito con cristal y con cintia mientras que en el equipo halcón hay una alianza entre denisha aranza julio y adianes y no saben si pueden contar si pueden jalar a su tribu a niebla ya que no la pueden leer de manera correcta si bueno está a favor o en contra de ellos tendremos duelos bastante interesantes duelos bastante duros donde cargarán costales y empujarán pelotas con varas como si fueran como si estuvieran jugando billar también tendremos recompensas bastante interesantes seguramente por lo que puedo leer en la expresión de los participantes tendrá que ver nuevamente con una recompensa familiar estas recompensas que como lo dice warrior alimentan el alma en el juego tendrán que pues bueno hacer lo que ya hemos visto anteriormente en la temporada pasada derribar a sus contrincantes con unos costales en un efecto péndulo para derribarlos de sus respectivos soportes que son como resortes un juego bastante interesante pero este es el avance del episodio número 38 de survivor méxico